¡Hola, Mico! ¡Ahí está mi Mico guapo! ¡Estáte quieto que te vea la gente, que te quiere mucho! A ver, ¿a ver qué guapo es mi Mico? ¡Ay, qué guapo, qué Mico! ¡Ay, qué guapo! ¡Que quiere salir corriendo al jardín! ¿Y el Mico? ¡Mico! ¡No! ¡No, Mico! ¡No! Lo saco aquí para que lo veáis mejor, pero está un corretero ¡Mico! ¡Séntate! ¡Séntate! ¡Ay, Mico! ¡Ay, mi Mico! ¡Ahí está el Mico! ¡Ahí está el Mico pequeño! ¡Qué guapo soy, señor! ¿Cómo es mi Mico de guapo? ¡Ay, qué guapo soy, mami!